¡Vanis! Vamos a bailar la cumbia Cholula pero sin huepa, la versión original. ¡La cumbia! ¡La cumbia Cholula! ¡Vanis! ¡La voz que conquista! ¡La voz que conquista! ¡La voz que conquista! ¡Vanis! ¡Vamos a bailar para mi canalito Diego! ¡Están presentes hoy el famoso Diego! ¡La cumbia Cholula! ¡Vanis! 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 ¡La voz que conquista! ¡Vanis! ¡La voz que conquista! ¡La familia Herrera! ¡Ya presenta el sol! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Vamos a bailar la cumbia Cholula! En su versión original. ¡Toda la banda de la México de Escoco! ¡Una era dos! ¡El vino punto! ¡Ese mi chamaco! ¡El famoso robotín de Renete! ¡Toda la banda! Toda la familia Orozco Herrera Para los novios Hoy en Solaza matrimonial Diego Susi Con mucho amor Quequeo Tumba Ese que come Puro San Vicente Chicos Lopas Ya con la capital del sabor Gracias ¿Vios? Vandes 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 Lalo Bama Coba Cabin видели Titana Popeye Coyo Paquito Romica Moreno Para Rizo Para bien Rizzo Panza Vandes Para el Cumbia La versión original La cumbia Cholula Yo estoy contigo Y yo con él Tú con él y yo detrás de él Para él Para mis amores Para mi hijo Juan Ignacio Hasta el seco Puebla Compláseme con la canción De las noches escuras Nosotras la ponemos Tamborcitos Saludos para la gente de Tlachichuca Y a Mila Ocamacho Para Mayde, su amor, Ángel A Mayrani Viral la palabra Laura y Liz Jesus Que se vinieron con el taxi Hoy Para no dejar de virar con sonido Vámonos a la línea americana Para César Calucha Hoy La capital del sabor Vamos a bailar la cumbia Cholula Vamos a bailar la cumbia Cholula ¡Rómpelos! ¡La cumbia cholula! ¡Oy con sonido Vanez! ¡Vamos a bailar! Vanez, Vanez, Vanez ¡Mi niña la Vanessa! ¡Ya nos acompaña! ¡Alquiler especial para Nacho Olosco! ¡La Presidente Soy! ¡La Capital del Sabor! ¡Puros saborcitos! ¡El Ingeniero Mario! ¡Mírate el sabor! Vanez, Vanez, Vanez ¡Radiador Aceros! ¡Está presente! Vanez ¡Siempre! ¡Adicto y aferrado! ¡Vanez! ¡Ya con sonido Vanez! ¿Qué, qué? Vanez ¡Vanez! ¡Vanez! ¡Ya se os! ¡Vanez! 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 Capital del sabor. La capital.